Es bueno, hola, es bueno respirar Y acá contesta Natalia Moreno Y acá está, de linda, tiene que ser todo de esas sonyentes ¿Qué estás haciendo? Para que después nos digan que lo pagaba yo ¿A qué día es hoy? Hoy es día de abril Hace tres horas Hay dos, dos favores Pero para ver, se van a ir con un amor ¿Qué estás haciendo? Bueno, muchas gracias A ver las cosas del mundo de mi vida de otras canciones Estaba mirando como hacia la espacienda En la texta Sobre el más Y ahora, ahora pas de hacer ¿ punta? Las dos, no me diré Que las dos condena Cuando me pién Gracias.